¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de los Sims 4 Y hoy vamos a hablar de algo que nos gusta mucho Vamos a hablar de mods, de las novedades de los mods De la próxima actualización y qué es lo que va a pasar con ese contenido personalizado Que ya os aviso que tenéis que tener cuidadito, sin alarmarse, pero con mucho ojo Y vamos a hablar también de algunos mods que me he instalado nuevos Que son muy pequeñitos, pero que van a hacer que tu juego sea mucho mejor y mucho más realista ¡Que nos gusta! Y bueno, sí, algo evidente que acabáis de notar es este fondo verde maravilloso Que aparece a mis espaldas Bueno, la revolución de las LEDs ha llegado al canal, así os lo digo Bueno, y porque no veis mi mesa Bueno, subí un videíto, no, subí una foto a mi Instagram Y no sé si a Twitter también, creo que fue a Instagram solamente Así que seguirme por allí para ver mi setup completo, ¿vale? Pero, ojo, imaginaos cuando los Sims empiecen a hacer ñiqui ñiqui Y nos pongamos aquí rollo intensitos Nos ponemos un buen rosa, un buen morado El azul es maravilloso Y cuando estén enfadados, pues un buen rojo Este rojo, que te lo cojo Pero bueno, el verde es el verde Sim Y la verdad que es un color que a mí me encanta Y me trae paz y relajación Madre mía, la de tonterías que os cuento Bueno, antes de entrar en materia Voy a mandar un par de saluditos y de besos De esos que nos gustan a los mijos Así que un besote muy grande para Andrea Rodríguez Nueva mija adolescente Y para Alba Roda Que es otra mija bebé Oye, muchísimas gracias a todos Porque sois muchísimos los que estáis dando ese apoyo especial al canal Sois lo más Vale, vamos a distribuir este vídeo en varias partes O en varios bloques principales ¿Vale? El primero, los nuevos mods que me he instalado Os digo que son estos que llaman minor mods Que son pues mods muy pequeñitos Pero que cambian ciertas cosas del juego Que hacen que el gameplay o la experiencia de juego sea más divertida Me he instalado cuatro nuevos mods Que os voy a enumerar y enseñar a continuación El siguiente bloque va a ser Hablar un poquito de los mods que están por llegar Y que están anunciando los mooders Y que tanto hype nos está provocando en Twitter Entre ellos pues el que modifica los mapas 4K El mod medieval El mod de náufragos Algunos mods zombies de sacrifacial Y también vamos a hablar del tercer y último bloque Que va a ser, que va a pasar con los mods Con la próxima actualización Que va a ser el día 2 de junio Y por supuesto No me seas desgraciado Y suscríbete por favor Porque es que A ver ahora todo el mundo que está aquí Viendo este vídeo sin suscribirse Really? Venga Mientras os miro fijamente Con cara rara Suscríbete Ok mijos Pues ya estamos en el juego En una maravillosa casa Que me he encontrado en la galería Que en serio que me apasiona O sea Mirad la piscina Solo con ver la piscina Ya me quedo loquísimo Bueno Se llama Por Que me lo pregunte Spanish Villa Vale? Siempre voy a intentar decir Donde son las casas Eh Hablando de eso De Spanish Villas Eh Yo no se quien habrá hecho esta casa Vale? Pero los americanos O Eh Gente Europea También Porque sucede Hacen unas casas Típicas Spanish Spanish Homes Que son como estas O sea Hola Yo no vivo en una casa de estas Perdona que te diga Eh Mira que pedazo de mansión Esto Esto de Spanish Villa ¿De qué? Estos son casas de narcotraficantes Como mínimo O sea Hola Vamos a lo que vamos Que si no se nos va aquí El tiempo Vamos a empezar con uno de esos mods Eh Que os traigo hoy Mira aquí tenemos a la sim Tomando el sol Vamos a evitar Que se queme Eh Mientras ella se echa cremita Eh Os voy a enseñar Ese mod Nuevo Que es una fantasía Y que muchos me habéis Comentado Y spameado también En las redes sociales Y se trata De el mod del Zodíaco Tenemos que irnos aquí A la sección De aspiraciones Hacer clic en la tienda Recompensas Para que nuestro sim Tenga un signo Zodiacal Esto ya estaba En los Sims 2 Y la verdad que yo Personalmente Lo he hecho Bastante menos En los Sims 4 Aquí podemos elegir Entre todos los signos Del Zodíaco Para los que somos Muy místicos Y nos gusta el rollo este Pues está Muy bien Yo soy Géminis Para quien no lo sepa Eh Que va del 21 al 20 de junio Mi cumpleaños es La semana que viene Es el día 3 Y Dicen que son amables Cariñosos Curiosos Yo que sé Capricornio por ejemplo Dicen que son responsables Buen manager Disciplinados Le damos aquí A canjear No cuesta nada Y nuestro sim Ya va a tener Ese signo Zodiacal Vamos a la zona De simología Y Aquí ya Vemos que Nuestro sim es Géminis Que pasa con los Géminis Y que pasa con En general Cuando le ponemos Un signo del Zodíaco Como rasgo A nuestro sim Básicamente Que esto va a afectar A la vida de nuestro sim A las emociones Y a los caprichos Esta es La web Del creador Aquí estamos Zodiac Trades Así es como se llama Estamos en Mod de Sims La página Mods De mods Es una página Que llevo existiendo Más de 10 años Pero es una fantasía Esta página Tenéis de todo Para descargar Simplemente Bueno aquí se explica Cómo funciona Y como os he dicho Afecta también A los caprichos Dependiendo de El signo del Zodíaco Que le pongas Y afecta también A su comportamiento O emociones Para descargar Vamos a la pestaña De files Muchos me decís Cómo se descarga Mods de Sims Muy fácil Files Y aquí nos tenemos Que descargar Esta versión ¿Vale? El resto que estáis viendo aquí Son solamente Traducciones De otros idiomas El español Ya viene incluido En el mod base Digamos Hacéis click Y se descarga En un periquete Ya estaría Ok mijos El siguiente mod Es un mod Que la verdad A mí me encanta Pero que por desgracia Todavía no está Traducido al español Mirad Se trata del Realistic reaction Es decir Reacciones realistas Estoy seguro Que pronto Va a estar en español Pero os lo quiero enseñar Porque además de ser Un mod nuevo Ha salido hace muy poquito Y creo que Hace que los Sims Se vean mucho más realistas Y tengan pues Ese sentido De la vida real Que a veces Nos gusta experimentar En los Sims Hasta cierto punto También es verdad Bueno Tiene reacciones diversas Para los embarazos Podemos establecer Qué tipo de reacciones Queremos Son las distintas Reacciones Por ejemplo A las relaciones De pareja Es decir A discusiones Con tu pareja Rupturas Cosas así Y podemos Activar Desactivar Etcétera Siempre bajo control Y esto Son reacciones Tu parent's fighting Es decir Las reacciones Que tienen Los niños O los diferentes Integrantes De la casa Cuando sus padres O sus Familiares Pues discuten Rompen Etcétera ¿Vale? Podemos incluso Modificar Y qué tipo de reacción Queremos Este es el mod También en la página De mod De Sims De verdad que está Súper bien Y os lo Os lo recomiendo Que lo probéis Si no A ver A mí no me gusta Tener Esto es una opinión mía No me gusta Tener mods En inglés Que se mezclen Con mi juego En español Porque como que Le quita un poco A mí como que Me desconecta Un poco de la partida A mí me pasa Entonces siempre Me gusta Tenerlo en español Así que Tenga esto Como llamamiento También A que si Un traductor Me está viendo Pues que se anime Y lo traduzca Porque el mod Son de estos Minor mods Pero que molan muchísimo Mirad Lo he traducido Aquí para que lo veamos Hay tres Diferentes Módulos Pues La versión base Digamos La versión de que los niños Son testigos de los padres Cuando se cabrean Y demás Para que tengan esas Reacciones realistas Y esta versión Es la de El embarazo Adolescente Team pregnancy Para que Tengan reacciones realistas A embarazos adolescentes ¿Vale? Que eso se puede activar Ya lo he explicado mil veces Con Por ejemplo El MC Coman Center Por ejemplo Aquí vemos Algunas opciones De este mod Esta niña Está reaccionando A Como su padre Está viendo Que está liando Con otra Que no es su madre Y dice ¿Pero que me estás Container? Señor Realistic reaction Seja lo dice la palabra Y tiene una opción Muy buena Que es hasta La de Confes To cheating Cheating En inglés Significa como Poner los cuernos Básicamente Y tú puedes Confesar a tu pareja Que le has hecho los cuernos Por ejemplo O que le has sido infiel Con un amante Y todas esas reacciones Se desencadenan Y provocan Movidas familiares Que es lo que nos da El dramita Y el gustillo Cuando jugamos Bueno, me mintáis Mijos En fin Echarle un vistazo Es cremita Vale Como veis Por si no os habéis dado cuenta Esta sim Está embarazada ¿Vale? Está embarazada Del primer trimestre Hace nada Bueno, pues Os voy a presentar ahora Un mod Que funciona Mientras nosotros jugamos Sin necesidad De que tengamos Interacción con el mod Sino que ese mod Lo tenemos instalado Y está funcionando De manera Pasiva ¿Vale? Os explico Este mod puede ser Algo controversial Pero es algo Que puede suceder Y que además Le va a ofrecer Más realismo A tu juego Existe una opción Cuando tienes El MC Command Center Instalado Que es Ese ñiqui ñiqui Arriesgado Que ya conocemos Y que yo tengo En mi juego Muchos de vosotros también Es decir Que cuando tu sim Hace ñiqui ñiqui Sin dar a la opción De ir a por un bebé Sin dar a esa opción Tiene un tanto por ciento De posibilidad De que se quede embarazada Bien Pues también Existe la oportunidad De ese tanto por ciento Que durante el embarazo Tu sim Tenga un aborto espontáneo Y también Tiene la oportunidad De abortar Voluntariamente Si tu sim Quiere ¿Vale? Aquí hay opciones Para todo el mundo Si no estás de acuerdo Con esto Pues no te lo pongas Y punto Y coma Bueno sigo Oportunidad de aborto Espontáneo y aborto Con este mod Es posible Que las sim Embarazadas Se despierten Con calambres y dolor O cuando están realmente Cansadas y hambrientas ¿Vale? Es decir Cuidado con tus sim Embarazadas Que se cansen mucho O que estén hambrientas Porque puede desencadenar Un desastre ¿Vale? Dice Si esto sucede Debe de ir al hospital Inmediatamente Con el teléfono O simplemente Ir A ir al hospital A que te atiendan ¿Vale? Todos estos resultados Afectarán a la familia Y hay un tanto por ciento De posibilidades De que esto suceda Dependiendo del trimestre En el que esté El embarazo El primero El segundo O el tercero Y en las distintas edades ¿Vale? Dice que esto también Va a incluir El aborto involuntario Y Que tú lo puedes hacer O no ¿Vale? Hay una cosa Que es bastante curioso Y es que En el árbol genealógico También va a aparecer Los bebés No nacidos Y también hay una posibilidad De que tu sim De que tu sim Embarazada Cuando sufre este accidente Pueda morir ¿Me explicas? Y también Cabe la posibilidad De que tu sim Sea Infértil Es decir Que se vuelva Infértil Por causas De este tipo Es un mod Muy completo Y La verdad Que me quedo Loquísimo Con este tipo De cosas O sea Hay de todo Lo que te puedas imaginar En tu partida De todo Y para todos los gustos Mijos Este es un mod Bastante curioso Que has utilizado Recientemente Así que Aquí os lo dejo Ok Mijos El siguiente mod Es el Autoshorter Teams Es decir Una nueva versión De adolescentes Que serán Más bajitos Que el resto De sims Como ha pasado Toda la vida En los sims 4 Ya sabéis Que tanto Adolescentes Adultos Jóvenes adultos Y ancianos Tienen exactamente La misma estatura A veces Es difícil Distinguir Quienes son adolescentes Y quienes son adultos Yo soy sincero La verdad Que los distingo Muy bien No por la altura Precisamente Sino por otras características Pero Si es cierto Que esto es algo Que se echa de menos En el juego base Y que debería haber venido Desde el principio Y que sinceramente No creo que cambie Bajo ningún concepto Porque el juego Está hecho así Y punto ¿Qué sucede? Hay algo que tenéis que tener Muy en cuenta Y es lo siguiente Bueno Dos cosas Lo primero Todos los mods Como dice aquí el creador Relacionados con la altura Habrá algunos recortes De animaciones Ciertas interacciones Entre sims De diferentes alturas No pueden alienarse Correctamente Entonces surgen Hay un extraño movimiento Bugs Glitches Y cosas así ¿No? Pero Al margen de esto Que ocurre En todos tipos De mods De este tipo Los sims adolescentes Que crezcan De niños adolescentes O directamente Los que ya crees En el cast Pues van a tener Una altura menor Que el resto de sims ¿Vale? Importante A tener en cuenta Es que los adolescentes Ya existentes No Se acortarán Automáticamente Al instalarse El mod Es decir Por si no lo habéis entendido Si tú ya estás jugando Con 7 adolescentes En tu unidad doméstica Esos adolescentes No se van a cambiar La altura Automáticamente Sino que tendrás Que entrar al cast Y hacerlo tú ¿Vale? Pero si tu sims es niño Y crece adolescente Entonces ya va a tener Ya la altura Más reducida Vale Vamos a hacer la prueba Y vamos a crear ¿What? Hijo de mi vida ¿Qué te sucede? No supero a este sim Me explicas Me explicas el look En fin Bueno Es simplemente Para que lo veáis ¿Vale? Este es un juventud Vamos a ponerle adolescente Habéis visto que Es más pequeño ¿Verdad? Lo habéis notado Además Aquí se ve claramente El cabezo del sim Que es más pequeñito Mirad Adulto Adolescente Adulto Adolescente Vale Le vamos a poner Un par de nombres Random Manuel Espinosa Joder tú Ahí lo vemos Creo que se ve Claramente ¿Nos pueden mirar? Se ha enfadado ¿Qué le pasa? Oye ¿Por qué nos metamos Con tu sudadera? No hace falta que te enfades Bueno Ahí se ve claramente Que la altura Es menor A mí eso me gusta Un montón La verdad Debería haber sido así Desde el principio Pero bueno ¿Qué pasa? Que si es cierto Que al interactuar Pues con algunas opciones Las animaciones Se ven como raras Por ejemplo Voy a dar un abrazo A esta sim ¿Te puedes creer Que no se quieren dar Un maldito abrazo? Por favor Os dais un abrazo De una vez Que queremos verlo Bueno Mira Las animaciones De sentarse Y demás Pues bien Serán con algunas cosillas Muy Muy Bueno El El abrazo Parece que la ha abrazado Ahí en el cuello Ahí se ha metido Debajo del cuello Pero bueno Los besos Bueno Si son entre adolescentes Del mismo tamaño Pues no pasa nada ¿No? Vamos a ver Que aquí Ahí lo veis Ahí más Se ve perfectamente Mirad Este es el marido De ella Que es Jasper Y este es Manuel El que acabamos de poner Mirad que La altura es diferente Pues eso a mi me gusta Que quieres que te diga Ok mijos Bueno Pues vamos a pasar ahora Al segundo bloque De este vídeo Que va a ser El de Hablar un poquito De los mods Que están por salir Y que Todos los días Me estáis escribiendo Acerca de ellos Y la verdad es que No me extraña Porque Menudas fantasías Se avecinan Bueno Bueno me he venido A mi propio twitter Vale Porque aquí Yo siempre os pongo Todas las novedades Que hay al instante Y bueno Básicamente Vamos a hablar Del primer mod Que se avecina El próximo 31 de mayo Que es la versión Número 2 De el mod De zombies De Sanky Faisal Es una Berberidez Os lo voy a poner Vale Mirad las animaciones De los zombies Puedes crear Tu propio apocalipsis Zombies real O sea Hola Hay niños zombie Esto va a estar muy bien Y va a quedar Bastante bien Con la nueva expansión Y ahí podemos ver Que hay una nueva animación Para aniquilar A los Zombies Es una pasada Sacrificial dice Que hay Una mejor manera De andar De los Sims zombies Nuevos sonidos Para De pistolas De bueno De armas Y también Vamos a tener Pues esto Un mejor Target A la hora De disparar A los Sims Básicamente Y muchas más Cosas También nos enseñó Una cosa Que me quedé Loquísimo El otro día A ver A ver Antes de ver Esto Tenéis que ser Conscientes De quien es Nemesis De Resident Evil Bueno Ojo eh Ojo A la siguiente Secuencia Que estáis viendo Aquí Ante vuestros Si lo pongo así Se ve regular Vale Pero mirad Espérate Que ya está en buena calidad Voy a subirle un poquito El volumen Porque esto 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 hay que escucharlo Con volumen Ojo Miradla a Sim Miradla a Nemesis Y el zombie Esto va a estar en el juego No puede ser Mira 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 No puede ser 31 de mayo Señores Obviamente Lo voy a traer Lo vamos a ver En el canal Si o si Me cago Vale Otra cosa Muy 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 interesante Es el proyecto Castaway O Castaway Como yo lo llamo O el proyecto Náufragos Bien Este creador Que me parece Que es brasileño Hace tiempo Dijo que Estaba trabajando Que quería hacer Un mod De Náufragos Para los Sims ¿No? Atención Dice que hoy Va a haber El primer trailer Esto lo subió ayer El primer trailer Del proyecto Náufragos Esto está basado Inspirado En Los Sims 2 Náufragos Ya sabéis Un pedazo De juegazo Un spin-off De los Sims 2 Y creo que está Utilizando Los Sims 4 No sé si va a ser Un mod No sé si va a ser No tengo ni Ni idea O sea Según dice él Mira Aquí le preguntaron Ayer ¿Es un mod? Y dicen No Es un juego Completamente Nuevo Hecho con Unreal Engine O sea Me quedo loco Estar atentos A mi Twitter Hoy Y a la pestaña Comunidad si queréis Lo pongo también De aquí de Youtube Para ver este trailer A ver como es La verdad es que me despierta Bastante curiosidad Pero también me despierta Mirad Así es como se vería El juego Pero también me despierta ¿Cómo deciros? No puede estar hecho Con los Sims 4 Si es un juego nuevo ¿Vale? Porque Es un poco ilegal Ustedes me entienden Pero dice que no Que está hecho con El Unreal Engine Que es un motor Para hacer videojuegos O algo así De hecho nos ha ido compartiendo Varias cosillas Esto se ve como un sim Perdona que te diga Esto también es Una foto Del juego Y se vería así A mi me parece Una auténtica pasada El proyecto Castaway este No vamos a Hablar más de la cuenta Vamos a esperar A ese trailer Y a saber más información Sobre esto Y el siguiente Futuro mod Que tengo muchas ganas De ver Es de Sims Plus A mi A mi me tiene loco A mi Este creador Cada día Anuncia que está Trabajando en una cosa nueva Es el El creador De los mundos En 4K Ya os Hice Los Better Worlds Os hice hace un tiempo Un videito Solamente Ha salido Para poder instalar Gratis El El mundo 4K Este De la Magnolia Promenade Para que Tengáis la visual Aquí está Y los mods Se verían Los mundos Perdón Se verían tal que así ¿Vale? Que es mucho más realista Y más Veraz La verdad Se parece mucho más al mundo Que esos mapas que teníamos antes La verdad Y la cosa La cosa no va solamente ahí Sino que también está trabajando En un mundo medieval Una isla medieval De mundo abierto También está trabajando En un supuesto más ambicioso Que va a ser Tener todos los mundos Los barrios Como que te den sensación De mundo abierto Y también está trabajando En un mundo De Disney ¿Vale? Si queréis más información Podéis ir A sus Early Access En Patreon ¿Vale? Donde tenemos pues Más información De los Better Worlds Mirad Así es como Se vería Por ejemplo Forgotten Hollow Que es una pasada De bonito La verdad Bueno Y por supuesto En su Twitter Mirad como se vería Oasis Springs Así con este Con este mundo O sea Me encanta Y bueno mijos Vamos a pasar al siguiente bloque Que es el final Vamos a hablar De los futuros mods Que va a pasar El día 2 De junio Tras esa actualización Los creadores de contenido En general Los moders Que a veces son más Y más ambiciosos Y crean unos mods Maravillosos A los cuales también Hay que tener El ojo echado encima Y tener un poquito De precaución A la hora de actualizar Nuestro juego Bien sabéis Que las actualizaciones Del juego Vienen cada mes Por regla general Esto es Que muchos mods Tras esa actualización Se rompen No se rompe tu juego Se rompe el mod Pero Atención Tu juego Puede verse afectado En cuanto al funcionamiento Y rendimiento Por tener mods Desactualizados Sobre todo Los de script Por eso Tras una actualización Siempre Los mods Por seguridad Se desactivan Os voy a dejar Un enlace Abajito En la descripción Del vídeo De De LuxiSims Bueno os lo voy a enseñar Porque me parece curioso Os dejaré esa captura Por aquí LuxiSims Ha hecho un esquema Para Ayudaros un poco A hacer limpieza Y a decidir Que mods Quedarnos Y que mods No quedarnos Eso por un lado Y por otro Antes de actualizar Por favor Desactivar Vuestros mods Quitar Los mods Aunque se desactiven Automáticamente Da igual Quitarlos Porque seguramente Tras actualizaciones Muy grandes Como la del día 2 Que va a tener lugar Mods como el MC Command Center El UI Cheats Mods como el Slice of Life Esos mods Que siempre usamos Y que siempre tenemos ahí Son actualizados Y además Se suele actualizar O el mismo día O al día siguiente O la semana A lo largo de la semana De esa Tras la actualización Se actualizan Pero hay que estar Muy atentos Y actualizarlos Cuando el El Mooder El creador Los vuelva a subir Compatibles con la versión ¿Vale? A ver Es Importante Que tengamos paciencia Porque Los creadores de contenido Los Mooders Son personas Igual que nosotros Nosotros queremos jugar A sus mods Pero ellos tienen Que hacer las cosas bien ¿Vale? Y tampoco Vayáis a ejercer presión Actualiza este mod Actualiza este mod Porque es que van a trabajar peor ¿Vale? Y igual lo digo A nosotros Los youtubers Yo recibo Cantidad de emails De mensajes Privados Mario Este mod ¿Cómo lo actualizo? Mario ¿Qué ha pasado con este mod? Mario ¿Por qué el creador No actualiza? Pues yo que sé Yo que sé Mijo No soy adivino Pregúntaselo Al creador O Ten un poco de paciencia Y espera Hay que ser pacientes Cruzar los dedos Para que los mods No se rompan demasiado Y tengamos las actualizaciones Lo más pronto posible Siempre que se instala un mod Hay que hacerlo con responsabilidad Y hacer el seguimiento De las actualizaciones Esto es así Y sé que muchos de vosotros Os habéis iniciado ahora En el mundo del CC Y es un poco abrumador Y es un poco frustrante Todo este tema Pero bueno Con paciencia Y poco a poco Se va aprendiendo Y si no Pues ya estoy aquí yo Para intentar solucionar Todo lo que pueda En videitos En Twitter Cada vez que sale una actualización Siempre alguien O yo mismo Vamos poniendo Tal mod Ha sido actualizado Tal mod Tal Así que Siempre Entre unos y otros Nos ayudamos ¿Vale? Así que Bueno Nada más que añadir Espero que os haya gustado Este videito Hablando un poco De este Increíble mundo de mods De los Sims Así que nada más Un besote muy grande Mijos Y nos vemos En el siguiente videito Chao mijos ¡Mua! 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 ¡Mua!